Una ley de 1979 obliga a las mujeres en Irán a usar un panuelo en la cabeza. Como respuesta y en senal de protesta, una nueva campana en las redes sociales agrupa a mujeres que se muestran en vídeos y fotos con un panuelo blanco en sus cabezas o vestidas de ese color. Masih Alineyad, la creadora del movimiento, está exiliada y teme volver a su país.